El alcalde, José María Román, y el presidente del Club Chamorro Ortiz, Francis Barrera, han firmado un protocolo general de colaboración para llevar a cabo actuaciones que faciliten la integración de sectores innovadores del territorio y el incremento del capital relacional. Todo ello para fomentar el turismo de bicicleta en Chiclana. Esa red importante de camino, que desde el casco urbano nos llevan hacia la playa o nos llevan ahora también por la salina, o nos llevan también para el espacio agrícola, no solamente de Chiclana, sino también para Medina, para Puerto Real, Conin, en fin. Entonces, lo que acabamos de firmar es un convenio de colaboración precisamente porque para trabajar en la integración de esos suelos, esta fórmula que es una colaboración mixta, pública o privada, nos permite poder acudir a programas de licitación de fondos de convocatoria pública, de fondos públicos, en donde podemos arreglar, como hemos hecho, pues un par de actuaciones bastante relevantes de no turismo por camino de la zona de los Llanos y demás, por el Marquesado. Y, bueno, la idea de este convenio va por ahí, es seguir trabajando para poder tener herramientas que nos permiten presentarnos a nuevos recursos económicos que nos permitan mejorar caminos, señalizaciones, líneas informativas y, al final, pues el municipio es un poquito más atractivo porque donde hay ante un camino que era únicamente un camino agrícola, se convierte ahora en un camino que es más utilizado también por otras personas con otros usos, ¿no?, entre otros el deportivo o el turístico también. Este protocolo incluye, entre otras medidas, actuar como órgano consultivo, asesor y de participación en el diseño de los programas de promoción de un nuevo turismo basado especialmente en el enoturismo, un sector emergente en la oferta turística del municipio, así como elaborar propuestas y sugerencias destinadas al desarrollo y consolidación del turismo de bicicleta por el municipio, que consigan prolongar la temporada alta y crear nueva oferta en temporada baja. Por otro lado, se va a trabajar en el diseño, creación y desarrollo de rutas del vino en bicicletas, con visitas a bodegas y paseos entre viñedos con la finalidad de avanzar en la diversificación e incremento de la oferta turística del municipio, la realización de estudios, análisis e informes, aunar deporte y naturaleza con el objetivo de atraer más turismo a la zona e incrementar la oferta turística del municipio, adoptar iniciativas encaminadas a la apuesta por un modelo turístico sostenible promocionando el turismo basado en el cicloturismo, la diversificación e incremento de la oferta turística del municipio, articular medidas que pongan en valor el deporte en bicicleta, como una oportunidad más de dar a conocer especialmente esos viñedos que forman parte de la oferta turística del territorio, elaborar propuestas destinadas a promocionar recorridos sencillos donde disfrutar de la belleza de los viñedos en bicicleta con la familia, incorporando además elementos de sensibilización ambiental relacionados con los valores naturales concretos del entorno y colaborar en el diseño e implantación de campañas destinadas a poner en valor el producto ruta del vino y el establecimiento de sinergias entre el vino y rutas saludables.